Un proceso que de acuerdo al ministro Jaime Guerrero iniciará la próxima semana y que tiene un objetivo marcado. Apoyar fuertemente a que los ciudadanos utilicen el internet como una herramienta para su desarrollo. Implementación de esta tecnología 4G, que de acuerdo a la visión de la autoridad, no tiene por qué repercutir en el bolsillo del usuario de las compañías celulares. Son planes tarifarios, tales como están definidos ahora, eso no va a cambiar. 4G no es un servicio nuevo, 4G es la capacidad que tiene usted de navegar mucho más rápido, no se va a cobrar por tener un servicio 4G. Pero, ¿qué está en juego en esta negociación? Simplemente negociar con las operadoras móviles un uso mayor del espectro radioeléctrico, que es un recurso natural limitado y estratégico que se administra a través de un plan nacional de frecuencias. A lo que se refiere a los operadores, el despliegue de la red sería casi inmediato. El directivo de una compañía celular que opera en el país expuso su optimismo por esta renegociación, aunque confesó desconocer una fecha de inicio de los diálogos. Veníamos teniendo conversaciones preliminares, igual que siempre tenemos con los responsables funcionarios públicos, y la verdad que estamos contentos de que se haya iniciado formalmente el proceso. Técnicamente, acotó el directivo de la telefónica. Para implementar la tecnología 4G se deben superar varios aspectos en cuanto a infraestructura. Radio base, requerimos hardware, requerimos software, que eso está disponible en el mundo, eso no es difícil. Y en relación a equipos móviles, para hacer uso de este recurso técnico. Tenemos, digamos, el iPhone de última generación o el Galaxy S5, que son los de última generación, son 4G pero en determinadas frecuencias. Hasta el momento, directivos de la otra compañía celular no han emitido ningún pronunciamiento público sobre este proceso. Javier Ceballos, Ecuador TV